La cantante Anahí causó revuelo en redes sociales luego de publicar unas fotografías que levantaron rumores sobre un posible segundo embarazo. En la primera foto se ve a la actriz abriendo unos regalos y en la segunda mostrando un avanzado embarazo, mientras varias manos tocan su vientre. Thalía compartió un video en el que hacía su llamado baile de hada, mientras presumía sus tenis con alas de mariposa. Sin embargo, aunque el clip es muy chistoso, recibió muchos comentarios negativos, entre los que destacaron algunos en que le decían que la cantante del Lindo Pero Bruto tiene problemas mentales. Ana Claudia Talancón siempre se ha caracterizado por ser mesurada en sus declaraciones a la prensa, pero en esta ocasión no pudo ocultar su enojo con Vicente Fernández, luego de que declaró que cuando padeció cáncer, prefirió no aceptar el trasplante de hígado por miedo a que éste proviniera de un drogadicto o homosexual. Por lo anterior, la actriz comentó, pues si no quieres el riñón, pues muérete, es dificilísimo encontrar algún donador. Quien trae un pegue bárbaro es Adela Micha, pues durante una entrevista en su programa, el actor Tony Garza, a quien actualmente vemos en Mariposa de Barrio, no dejó de elogiar a la conductora de dicha emisión, lo cual sonrojó a Micha. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.